Mañana comienza el mes de julio y el Ayuntamiento de Murcia no ha dado luz verde a los presupuestos municipales de este año. Por supuesto, me da vergüenza ajena porque si estuviera en nuestra mano en enero habrían estado, pero el caso es que estamos ya en junio, seguimos sin presupuestos, parece ahora sí, pero ya es que hasta suena a cachondeo. Desde el PSOE destacan que sí, que en breve habrá presupuestos aprobados. Espero no, lo traeremos a pleno en breve y una vez que tengamos el plan de saneamiento, en este mismo mes de julio traeremos también los presupuestos que ya están hablados, consensuados y cerrados. El resto de grupos políticos de la corporación han llevado otras mociones al pleno como Vox, que ha recurrido que el alcalde haya retirado su moción con la que pedían la eliminación de la Concejalía de Igualdad. Hacíamos en el anterior pleno un contencioso administrativo por la vulneración sistemática que están haciendo en este ayuntamiento a este grupo político que es Vox. Un pleno en el que se ha aprobado el nombramiento de hijo adoptivo del escritor Asensio Piqueras Panadero. Por su trabajo en la defensa de la cultura y la promoción de la cultura ya no solo en el municipio de Murcia, sino en la región. Y en el que los populares han pedido explicaciones por el nombramiento de un sociólogo como nuevo jefe de salud. Se cumplimente y que esta persona elegida por el Partido Socialista tenga los requisitos necesarios para ocupar este puesto. La portavoz popular ha añadido que el gobierno de coalición está reproduciendo en el consistorio capitalino el asalto del PSOE sanchista ha dicho a las instituciones y organismos públicos.